Por la gracia del Señor, soy facilitador de la Universidad Bautista, soy facilitador de sociedades bíblicas para caminata bíblica, soy facilitador de la ESFON a nivel nacional, soy facilitador de familias a nivel nacional, soy facilitador del Instituto Bíblico, soy facilitador de la Escuela Ministerial del Distrito Esdras y trabajo y predico en una iglesia y igual el Señor nos permite también estar en poder acompañar a algunos amigos, a algunos compañeros que nos brindan la hospitalidad y la entrada a sus congregaciones. Y Dios nos ha permitido servir de esta manera y en eso tengo que darle gracias a Dios porque definitivamente Dios es muy bueno. Vamos a hablar de la escatología del Hijo o de la escatología del Cordero Pascual, es exactamente lo mismo, solo que cuando yo hablo del Cordero Pascual pues me estoy refiriendo a Cristo como la ofrenda votiva de Dios, la ofrenda vicaria de Dios para la salvación de nosotros los hombres y gracias a Dios nosotros ya alcanzamos a ser salpicados por la sangre de Jesucristo. Y hoy podemos decir con seguridad que somos salvos por su gracia y su misericordia. Muy bien, entonces para darle piso a esta enseñanza vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el verso número 1, que dice de la siguiente manera. Seis días después de la Pascua, seis días antes de la Pascua, perdón, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y entonces le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle. ¿Por qué no fue entregado este perfume y vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. La ley del Cordero Pascual. Nosotros tenemos que tener muy claro todo el proceso, todo el proceso de lo que es la redención. Generalmente no hacemos ese ejercicio, nosotros no hacemos ese ejercicio y el Pentecostal casi siempre se queda del Calvario para acá, casi siempre nos quedamos en las epístolas. Y bueno, alguna razón tenemos. Pero qué bueno conocer el proceso de la redención, porque al fin y al cabo nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero eso no empezó en el Calvario, no empezó en el Monte de la Calavera. Eso venía desde hace muchísimos, pero muchísimos tiempos. Es más, venía desde la eternidad. Al punto que el apóstol dice que el Hijo, el Cordero de Dios fue inmolado desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. Así que a Dios no lo cogió por sorpresa el pecado de Adán. Hay gente que cree que Adán pecó y entonces Dios se rascó la cabeza y dijo a bestia y ahora qué vamos a hacer. La embarró este muchacho. No, Dios ya tenía trazado un proyecto redentor que lo único que hizo Adán en el momento de pecar, en el capítulo 3 del libro del Génesis, lo que Adán hizo fue activar el interruptor de ese ejercicio, de ese plan de la gracia, de ese plan de la redención. De tal manera que Adán peca y usted ve que entonces inmediatamente Jehová Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? O sea, inmediatamente. No hay un lamento de Dios. Dios no tiene que llamar su gabinete de ángeles para hacer un consejo de seguridad y tomar decisiones y a ver qué hacemos. ¿Lo estripamos? ¿Lo acabamos y fabricamos otro? ¿O qué opinan ustedes? A ver, Gabriel, ¿usted qué opina? Miguel, ¿usted qué opina? No, Dios ya tenía un plan perfecto y lo bueno de ese plan es que ahí estábamos incluidos usted y yo, mi hermano. Eso es lo grande de ese plan de Dios. Por eso el apóstol dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Aquí hay un tema precioso que pocos lo abordan. Pocos lo abordamos porque es bien espinocito, pero es profundo y es extraordinario. Y es la preexistencia de Jesucristo. Y entonces muchos no lo abordan porque creen que van a hablar de una cosa que no dice la Biblia. Pero realmente la Biblia sí dice que Jesús estaba desde antes de la creación. Por eso dice que en él fueron creadas todas las cosas y él es el primogénito de la creación. Entonces esas palabritas ojalá algún día en alguna parte nos encontremos para que las discutamos y nos vamos a dar cuenta que este ministerio del Jesucristo es realmente extraordinario. Entonces Adán peca. Vamos en la historia. Conéctese con la historia. Adán peca. Inmediatamente lo que sucede es que el plan redentor de Dios se activa. No que Dios hace un plan redentor, sino que Adán lo activa. Y entonces empieza a desarrollarse ese plan. Génesis 3.15 entonces inmediatamente da una promesa extraordinaria de parte de Jehová Dios. Y ahí entonces en esa expresión de Jehová Dios en Génesis 3.15 pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esa promesa ya tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Entonces lo que Jehová Dios está diciendo es que de una mujer, de la simiente de la mujer, nacería uno que le daría en la cabeza a la serpiente, al diablo y Satanás. Y que el diablo pues trataría de herir a la simiente de la mujer en el calcañal. Eso sucedió en Génesis 3.15 y se vino a cumplir cuatro mil y tantos años después. Anoche lo vimos, ¿se acuerdan? Cuatro mil años en Génesis, dispensación de la inocencia. Pero allá en Belén de Judea, un día los ángeles dijeron, os damos buenas nuevas de gran gozo que os ha nacido en la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces mire en cuatro mil años como la palabra y la profecía se cumple al pie de la letra. El apóstol Pablo lo dice de una manera extraordinariamente explícita. Y él dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. En Apocalipsis capítulo 10, encontramos una expresión de exactitud del tiempo en la profecía. El capítulo 10 de Apocalipsis dice que desaten los cuatro ángeles que están parados. Los cuatro ángeles que están atados junto al río Eufrates que están ahí para el día, el mes y el año. Note la expresión de tiempo que hay ahí, día, mes y año. O sea, la profecía se cumple en el momento que es. Mire que Jesús utilizó términos que a veces nosotros no le ponemos cuidado. Jesús dijo términos como, por ejemplo, aún no ha llegado mi hora. ¿Ya? Aún no ha llegado mi hora. Pero cuando estaba en la cruz dijo, la hora ha llegado. Ha llegado la hora. Así que Jesús sabía, Jesús sabía cuándo, en qué hora, en qué momento, en qué día debía morirse. Eso es extraordinario. Porque recuerden que dijimos que Jesús es Dios, pero que Jesús también es hombre. y yo le preguntaría a usted ¿qué estuviera usted haciendo? ¿qué estuviera usted sintiendo? Si usted supiera que se muere en dos o en tres horas o en dos o tres días. ¿Cuál sería su situación psicológica? ¿Cuál sería su situación mental? Si usted sabe que mañana se muere. que mañana a las siete de la mañana usted estira los guachos. ¿Cuál sería su situación mental, emocional, psicológica? Y peor aún si usted sabe que no fue que le dio un paro y quedaste ahí sino que te van a enterrar unos clavos te van a traspasar tu costado te van a sembrar una corona de espinas te van a dar látigo todo y que aguantes punta pies y puñetazos que así vas a morir. Ya te estás ubicando en el papel de Jesús. Ahí es donde está lo importante y por eso Jesús dijo es necesario que recorra este camino hoy y mañana y viene el día tres porque no es posible que ningún profeta muera fuera de Jerusalén. Así que Jesús sabía que año uno ustedes recuerdan saben que el año el año uno del ministerio de Jesús se llamó el año de la inauguración el año dos se llamó el año de la popularidad y el año tres del ministerio de Jesús se llamó el año de la oposición. Repito año uno inauguración año dos popularidad en el año dos todo mundo quería llevar a Jesús en hombros porque Jesús hacía milagros por todo lado pero en el año tres todo mundo quería sacrificarlo quería crucificarlo quería matarlo lo criticaban este es comilón este come con borrachos este se junta con rameras este come con leprosos este definitivamente es un comilón este tiene demonios hubo una oposición terrible porque así estaba profetizado y esto es lo que me encanta a mí de mi evangelio y de la palabra del Señor Jesucristo que se cumple cada cosa que Jehová Dios dijo se cumple al pie de la letra a mí me ha dicho mucha gente y ustedes no se cansan de ese evangelio cuando uno les dice en mi caso yo nací en esta iglesia no crecí porque no crecí en la iglesia me quedé chiquito pero nací en esta iglesia y me hice viejo en esta iglesia y ya son 55 años de edad ustedes me ven como de 25 pero en realidad tengo 55 lo que pasa es que el Señor lo rejuvenece a uno el Señor es muy bueno y además pues gracias a Dios uno no tuvo una noche de taberna ni tuvo un día de amanecer borracho ni ha fumado un cigarrillo así que pues de alguna manera el Señor le alarga a uno la vida alabanzas al Señor pero lo bueno de esto y hablaba yo con un filósofo el otro día y él me decía ¿cómo ustedes aguantan toda una vida en una iglesia y prácticamente todos los días en una iglesia y no está decepcionado de eso? y yo le dije no he podido yo he buscado la manera de decepcionarme pero no he podido porque le he buscado el quiebre por la Biblia le he buscado el quiebre a la Biblia casi en los 66 libros y no he podido la Biblia tiene una verdad absoluta en sus 66 libros y en todas sus páginas y me considero un estudioso de la palabra y una de las cosas que he hecho toda mi vida es buscarle el quiebre a la Biblia a ver dónde la Biblia se equivoca y dónde la Biblia dejó de cumplirse y hasta la fecha todo absolutamente todo se ha cumplido y la Biblia ha sido una realidad una realidad en mi vida y entonces pues como dijo un gran hombre héroe de la Biblia en la iglesia neotestamentaria cómo decepcionarse uno de alguien que ha sido tan fiel por tantos años y que sigue siendo fiel entonces mire lo importante de esto de la profecía entonces el plan de Dios el hombre peca pero había una ley de redención ustedes la conocen ¿qué decía la ley de redención? decía que era el hermano era el pariente cercano el que debía redimir al hombre entonces era el pariente más cercano por eso cuando cuando los cuando los saduceos escuchen cuando los saduceos le hicieron una pregunta para probar a Jesús con respecto al levirato entonces ellos le dicen vea Jesús la ley de Moisés dice que si una señora se casa y el marido se muere y no deja en ellos y no deja en el hijos entonces que el hermano que le sigue en edad debe casarse con la viuda y levantar hijos para el finado eso era porque porque el que debía redimir al hermano era el pariente más cercano entonces la historia dice que ellos le dicen a Jesús mire Jesús tenemos un caso único no se ha dado en ninguna otra parte tenemos una señora que se casó con el primero se le murió no dejó hijos se casó con el segundo se le murió no dejó hijos se casó con el tercero se le murió y no dejó hijos así hasta siete señor o sea la muchacha se casó con siete hermanos y en ninguno tuvo hijos ellos le preguntan para tentarle señor en el reino de los cielos de cuál de los siete será mujer será esposa de cuál de los siete Jesús le dice lo que pasa es que ustedes obviaron ignoraron un pedacito de las escrituras y es que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento porque en el cielo dice Jesús seremos y que le gusta a mí esa expresión que el señor nos haya involucrado a nosotros ahí seremos como los ángeles de Dios que ni se casan ni se dan en casamiento de ahí salen varias cosas de ahí yo he formulado una pregunta nos vamos a conocer en el cielo usted que dice nos vamos a conocer en el cielo sabré yo que que estoy al lado de mi esposa y que ella es mi esposa Jesús le dice a los saduceos ustedes están ignorando un pedacito de la escritura lo que pasa es que en el cielo seremos como los ángeles de Dios ese seremos como los ángeles de Dios se estaba refiriendo a la naturaleza de los ángeles porque los ángeles son asexuados o sea no tienen sexo mejor dicho no hay ángeles y ángelas no hay ángelas por eso no hay ángeles chiquitos por esa misma razón no hay diablitos chiquitos los mismos diablos del tiempo de Adán son los mismos diablos de hoy solo que ya están viejos pero son los mismos no ha habido renovación de la generación de demonios esto sirva y si me permiten abrir un paréntesis sobre todo para los muchachos para los adolescentes para los que están en la universidad para los que están en los colegios en los claustros educativos que le dicen a uno ahora pastor lo que pasa es que usted no tiene ni idea de lo que es ser joven en una universidad y poder ser consagrado usted no tiene ni idea de estar en un colegio y ser consagrado como que no tengo ni idea yo le puedo mostrar gente universitaria en el tiempo de faraón esclava no libre como tú esclava los esclavos no pueden hacer lo que se les dé la gana y eran fieles José era un esclavo en Egipto y fue fiel a Dios Daniel fue un esclavo en Babilonia y fue fiel a Dios así que esto no es cuestión de ser libre o esclavo esto es cuestión de convicción y de saber a quien le hemos creído y a quien le servimos ok voy a arrancar con la historia Adán Peca había que redimir entonces Dios comienza a hacer ese proceso de redención lo vimos ayer a través de las siete dispensaciones de los milenios Dios comienza a hacer ese proceso de redención y era el hombre haciendo por la salvación del hombre incluido el hombre Jesucristo entonces había que meter ahí al hombre Jesucristo pero Dios comenzó a intentarlo con el hombre usted ve que mataron a Abel Abraham terminó borracho perdón Abraham no José Noé terminó borracho Abraham se pegó una escarriadita se fue para Egipto y se consiguió se acostó con la sirvienta David Saúl terminó consultando a Regina 11 David pues ya saben la embarrada de David Salomón terminó haciendo mercado para mil muchachas etc 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 todos los que Dios enviaba el diablo los acababa el diablo los mataba el diablo los tumbaba y llegó el momento en que el último de los hombres enviados también fracasó entonces Dios intenta escoger otro hombre para enviarlo su biblia dice que Jehová miró desde los cielos Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno que hiciera lo bueno para mandarlo a tratar de rescatar al hombre de redimir al hombre pero triste noticia la biblia dice que todos los hombres se habían descarriado se habían apartado pero sabe porque es muy triste porque uno cree que Jehová Dios miró fue esa generación de allá de antes de Mateo de antes de Jesús no miró sobre todas las generaciones y nos vio a nosotros también ahí también estábamos nosotros yo le he enseñado a la iglesia si Jehová Dios hubiese visto un hombre para el siglo XXI año 2020 un hombre que calificara para redimir al hombre lo había esperado pero dice que Jehová Dios miró sobre los hijos de los hombres ahí estaba usted ahí estaba yo no calificamos cuando la situación del hombre estuvo así entonces Jehová Dios dijo yo mismo iré y los salvaré y entonces ahí es cuando comienza esa maravillosa historia del Cordero Pascual del Señor Jesucristo Juan entonces nos dice en el capítulo 1 el verso 1 en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios les voy a dar una clavecita de unicidad aquí a los que son evangelistas permítanme aprovechar la oportunidad con ese versículo y el verso 14 yo he bautizado seis pastores trinitarios haciéndoles el siguiente ejercicio para que usted aprenda hay una clavecita entonces yo los he puesto a leer Juan capítulo 1 verso 1 léame ese texto por favor entonces ellos lo leen en el principio del verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces yo les dije yo les digo ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio vas a leer el 1 y vas a leer el 14 como si fuera el versículo 2 me copiaron vas a leer el versículo 1 y lees el 14 como si fuera el 2 entonces quedaría de la siguiente manera en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros cuando ellos terminan la lectura yo les digo discúlpeme ¿quién se hizo carne? y algunos entran así como en como en y otros contestan rápidamente pues Dios ah ok así que Jesús no es el hijo Jesús es Dios y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y los llevo corriendo a Mateo capítulo 1 el verso 21 y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros gracias a Dios hasta la fecha el Señor me ha permitido bautizar siete pastores trinitarios y en dos ocasiones bautizar el pastor y buena parte de la congregación hermanos nosotros tenemos la única verdad que existe no hay otra verdad no hay verdad y media ni hay dos verdades y la única verdad absoluta que existe nosotros la tenemos en nuestro corazón entonces Jehová Dios dice no hay a quien enviar entonces yo mismo iré y los salvaré a nosotros los colombianos los latinos y al mundo entero el mundo religioso le ha matado a Jesucristo por años y domiciculoro el viernes el día viernes y incluso uno encuentra pastores pentecostales que el día viernes de semana santa tienen la buena idea de predicar el sermón de las siete palabras casi como diciéndole a la tradición y a la religión ustedes tienen la verdad pregunto murió Jesús el viernes murió Jesús el viernes partiendo desde la profecía jonánica a Jesús le dijeron denos una señal y Jesús les dijo no les voy a dar señal esclasitamente les voy a referir lo de Jonás así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches así es también necesario que el hijo del hombre esté tres días y tres noches en el corazón de la tierra si yo pregunto si Jesús murió el viernes y resucitó el domingo se cumplió la profecía de Jonás la señal de Jonás tres días y tres noches tres días y tres noches son 72 horas escúcheme porque en la Biblia hay tres clases de días ojo tres clases de días está el día luz que lo encuentra usted en Génesis capítulo 1 y fue la tarde y la mañana un día ese se llama el día luz está el día sagrado o escatológico que es el que comienza a las seis de la tarde de hoy y termina a las seis de la tarde de mañana ese es el día sagrado o escatológico y está el día gregoriano que es el que nos rige a nosotros comienza hoy a las doce de la noche y termina mañana a las doce de la noche ese es el día gregoriano los tres días cuentan para la profecía del Mesías los tres días cuentan para la profecía del Mesías y ya lo vamos a ver por qué y es importante que cuando estamos hablando de escatología eso lo tengamos muy pendiente para que entonces podamos entender el porqué de la profecía y que las cuentas nos den digo entonces el día escatológico es de 24 horas por eso Jesús dijo ¿acaso no tiene el día 24 horas? entonces si Jesús iba a estar tres días en el en el sepulcro eso equivaldría a 72 horas vamos a ir entonces a vamos a mirar el porqué de la propuesta la ley del cordero pascual ya leímos entonces Juan capítulo 12 el verso 1 que dice seis días antes de la pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro el que había estado muerto y aquí que había sido resucitado los muertos entonces Jesús dijo ya estoy leyendo lo que lo que sucedió ahí el evento que sucedió y Jesús dice déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto o sea que lo que Jesús está diciendo aquí es que se está acercando el día de su muerte habla entonces de la señal que les estaba diciendo la señal del cordero entre la muerte y la resurrección de Cristo pasaría un intervalo de tiempo de tres días y tres noches un intervalo de tiempo de tres días y tres noches hablando entonces y aplicándole esto a la señal de Jonás que el Señor les estaba repiriendo en la palabra de Dios encontramos entonces los días de la siguiente manera que era lo que le estaba diciendo una tarde y una mañana a eso se le llama día luz los días de reposo que eran de seis de la tarde a seis pm del día siguiente eran días de 24 esos son los días sagrados o escatológicos y el día gregoriano que comenzaba a las 12 de la noche y terminaba al otro día también a las 12 de la noche ese es el día que nos rige a nosotros aquí tenemos suficientes citas bíblicas que hablan con respecto al al tercer día Jesús entonces hablando con los fariseos dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré ellos creían que estaba hablando del templo donde hacían el culto pero Jesús se refería a el templo de su cuerpo entonces esas son profecías que son muy importantes tenerlas en cuenta para entender esto decía hace un rato que Dios es exacto en el tiempo póngale cuidado en su nacimiento leemos venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Gálatas 4 4 en su bautismo exactamente en el momento que correspondía Juan capítulo 1 desde el verso 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo para comenzar su ministerio también fue exacto en la hora de su muerte exacto estos intentaron matarle pero aún dice la Biblia no había venido su hora y en la hora exacta según Juan 17 1 Jesús clamó y dijo padre ha llegado la hora mire mire todo eso que tenemos ahí hablando de lo que es la exactitud de la profecía escandológica la profecía escatológica del hijo comenzaba comenzó tiempos muy pero muy tempranos en éxodo capítulo 12 del verso 3 al 6 se nos habla de el orden y la regla que debía regir la pascua y en levíticos 23 también nos habla del orden y las reglas que debían definir al cordero pascual escuche eso que eso es muy importante mi hermano amado de la iglesia del señor en Cajicá es muy importante eso entonces la muerte de Jesús no fue no fue un accidente ni se dio a razón de que de que haya un niño que haya nacido en Belén de Judea no fue no fue así que sucedió la muerte de Jesús estaba pronosticada desde el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto cuando se sacrificó lo que llamamos el cordero pascual ese cordero pascual que la gente sacrificó por familias en Egipto era el tipo del señor Jesucristo entonces los invito para que miremos que que dice el libro del éxodo con respecto a la pascua y que dice Levíticos con respecto al cordero pascual por ejemplo Levíticos el capítulo 23 el verso el verso 5 voy a leerles un poquito atrás desde el 4 estas son las fiestas solemnes de Jehová las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo y escuche lo que dice en el mes primero a los 14 del mes entre las dos tardes pascua es a Jehová entre las dos tardes o sea ahí ahí el mes primero el día 14 entre las dos tardes se debía sacrificar el cordero pascual el cordero se debía escoger escuchen el cordero se debía escoger cuatro días antes de sacrificarlo o sea se sacaba del rebaño se sacaba de la manada y se ponía aparte el dueño del cordero lo ponía aparte y durante esos cuatro días él debía hacerle un examen minucioso por todo su cuerpo debía debía agarrarlo manosearlo para ver si el si el cordero tenía algún defecto alguna quebradura algún trupe algo que no fuera normal en el cordero porque si lo encontraba lo tenía que devolver porque la regla era que el cordero tenía que ser sin defecto mire miremos lo que dice éxodo para que hagamos para que hagamos entonces hagamos entonces el análisis completo tanto de la fiesta como de el cordero en éxodo capítulo 12 entonces el verso 3 al 6 dice habla a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo en el día 10 escuche en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia más si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 mire que aquí está confirmando lo que dice entonces número 23 el día 14 entre las dos tardes comenzaba entonces a hacerse la ceremonia lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes otra vez entonces Nisan mes de Nisan Nisan era el primer mes del año judío el 14 de Nisan entre las dos tardes la primera tarde iba de 12 a 3 y la segunda tarde iba de 3 a 6 su Biblia dice su Biblia dice casi en todos los evangelios que cuando era la hora novena la hora novena es las 3 de la tarde cuando era la hora novena Jesús dijo Padre ¿por qué me has desamparado? después dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y el verso que sigue dice Jesús murió entre las dos tardes la primera tarde de 12 a 3 y la segunda tarde de 3 a 6 miren la exactitud de la palabra mis hermanos para que usted vea como Dios definitivamente es fiel y verdadero y cumple todo incluso eso el sacrificio vicario de su hijo alabanzas al Señor entonces mire mire cómo estaba profetizado el día el año el mes y la hora la hora el día el mes y el año en que el hijo del hombre tenía que morir y se cumplió al pie de la letra y nosotros creemos que Jesús murió el viernes y que lo pueden matar el día que quieran y nosotros no protestamos cuando nosotros tenemos la verdad vamos a avanzar entonces aquí un poquito Daniel capítulo capítulo 9 el verso 26 y 27 si no estoy mal dice Daniel capítulo 9 el verso 26 dice y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación mire la profecía de la muerte del Mesías donde está pues entre otras muchas entre otras muchas las 70 semanas comienzan en Nehemias capítulo 2 año 444 10 de Nisan antes de Cristo ahí arranca la profecía de las 70 semanas se debían cumplir 7 semanas en la reconstrucción del templo y 62 semanas en la reconstrucción de la ciudad y de las murallas o sea que se debían cumplir 69 semanas 69 semanas de la profecía de las 70 quedando por cumplirse una semana o sea que estamos hablando de 483 años 483 años antes de que Jesús muriera se está dando la profecía y se cumplió al pie de la letra leo la primera parte del texto para que lo lo coja y lo tenga ahí y después de la semana 62 o sea que se cumplía la semana 62 y después el Mesías debía morir vayámonos entonces para Lucas para Lucas capítulo 19 vamos a ir a Lucas capítulo 19 en Lucas capítulo 19 desde el verso 42 todo el capítulo 19 nos va a contar nos va a narrar un evento que todos conocemos desde la óptica pentecostal pero también la conocemos desde la óptica religiosa la conocemos entonces como la entrada triunfal a Jerusalén desde el verso 28 en adelante ahí su biblia tiene una negrillita que dice entrada triunfal a Jerusalén en el pueblo religioso se llama el domingo de Ramos ese día ese día escúcheme iglesia para que glorifique a Dios escúcheme ese día que Jesús está entrando a Jerusalén montado en un pollino de asno Lucas 19 desde el verso 28 en adelante ese día que se llama domingo de Ramos o entrada triunfal a Jerusalén era 10 de Nizán 6 de abril del año 33 de Cristo repito 6 de Nizán 10 de abril del año 33 de Cristo ese día se estaba cumpliendo la semana 62 ese día ya ahora sí vamos a analizar por qué Jesús dijo esto en el verso 42 del mismo capítulo verso 41 dice y cuando llegó cerca a la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo si también tú conocieses a lo menos ojo a lo menos en este tu día lo que es para tu paz hoy más ahora está encubierto a tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallar y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra ojo a la sentencia por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación iglesia eso que está pasando ahí es lamentable y triste es realmente el peor estado y el peor momento para el pueblo de Israel ese día que era 10 de nizán 6 de abril del año 33 de cristo que jesús está haciendo la entrada triunfal a jerusalén comienzan los cuatro días los cuatro días profetizados en éxodo capítulo 12 acuérdense que en éxodo capítulo 12 al cordero había que quitarlo cuatro días o sea el 10 de nizán había que sacarlo del rebaño y ponerlo en un sitio aparte ese día era 10 de nizán así que jesús se sale del ministerio se sale de la multitud y se pone para que el pueblo lo examine para que el pueblo se dé cuenta quién es él se quita de hacer milagros se quita de todo eso y se pone en el ojo del examen de los que estaban como ley como sacerdotes el mismo sanedrín jesús se pone a que lo examine eso fue el día 10 que es domingo vamos a hacer cuentas les voy a les voy a a narrar la última semana de pasión y muerte del señor jesucristo para que se dé cuenta que la verdad la tenemos ahí en la biblia pero que nosotros somos muy perezosos para estudiar esa es la triste verdad entonces la semana de pasión y muerte del señor jesucristo empieza el 10 de nizán del año 33 el 6 de abril domingo entra jesús hace la entrada triunfal a jerusalén ese es el día 10 acuérdense que el cordero debía morir el día 14 el día 14 entre las dos tardes el día 10 hace la entrada triunfal a jerusalén el día 11 lunes jesús purifica el templo ya entonces el día 10 por la tarde jesús fue a dormir jesús desde el sábado estaba posando sobre en la casa en la aldea de betania donde vivía marta maría y lázaro que si usted mira su biblia versión reina valera en el pie de página abajo debe tener una frasecita que dice esto equivale a un día de reposo betania estaba a el equivalente de un día de reposo de distancia de jerusalén el equivalente de un día de reposo cuando usted encuentra una estrellita un asterisco y abajo le dice esto equivale a un día de reposo eso equivale a un kilómetro era lo que se le permitía caminar a un judío el día sábado un kilómetro de jerusalén eso equivale un día de reposo entonces jesús se quedaba en betania en casa de marta maría y lázaro domingo fue y se quedó allá el lunes subió a jerusalén y encontró que el templo estaba pervertido y volcó las mesas y hizo todo lo que lo que lo que pasó lo que usted conoce de regreso a betania jesús regresó a betania y de regreso a betania como jesús estaba chicho estaba muy enojado y además tenía hambre porque cuando a uno le da mal genio le da hambre y más si es tolimense con mayores veras entonces dice que vio una higuera camino a betania y se separó del camino para ir a coger de la higuera higos y resulta que la higuera no tenía higos y como jesús estaba muy enojado entonces la maldijo siguió para betania el martes jesús subió otra vez con los discípulos a jerusalén pero viniendo de betania a jerusalén los discípulos se dieron cuenta que la higuera se había secado entonces ellos entraron como en mire muchachos se secó la higuera uy no que cosa pero hay un versículo ahí hay una partecita del texto que el narrador dice que el narrador cuenta y él dice que jesús fue a la higuera a buscar higos para comer y no los halló y entonces maldijo la higuera pero agrega una frasecita que nosotros no le hemos puesto cuidado y él dice aunque no era tiempo de higos entonces como es posible que un judío como jesús un judío de la clase de jesús del talante de jesús no supiera que en ese tiempo no habían higos y si no habían higos entonces porque la maldijo cree usted que es una injusticia porque la maldijo si no era tiempo de higos el escritor lo está diciendo la maldijo aunque no era tiempo de higos estamos hablando entre marzo y abril el higo maduro el higo morado se conectaba en octubre y noviembre entonces como es posible que jesús esté buscando higos en abril no puede ser pero la biblia siempre tiene una respuesta resulta que en marzo y abril las higueras debían tener una pepita de café los que conocen de café una pepita como de café verde de ese tamaño de ese tamaño una pepita verde como de café los judíos cogían una pepita escuchen dice que con una pepita de esas la echaban en miel de abeja y con una pepita que se comieran de esas con miel de abeja podían aguantar todo el día sin comer nada porque era un alimento supremamente afrodisiaco muy pero muy poderoso Jesús fue a buscar no higos sino eso eso se llama tejena así que Jesús fue a buscar tejena y la higuera no tenía tejena y si no tenía tejena no iba a tener higos maduros en octubre que se llamaban faje ahora si encontramos la razón por qué Jesús maldijo la higuera Jesús no estaba buscando higos morados en marzo y abril estaba buscando el tejena que era el higo como una pepita de café pero la higuera no tenía tejena y si no tenía tejena no iba a tener entonces faje en octubre y noviembre por eso es que el Señor nos dice a nosotros que debemos dar fruto a su tiempo será como árbol plantado que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará el cristiano desde que se convierte a Cristo debe dar fruto no precisamente faje pero por lo menos debe dar tejena porque Dios siempre está interesado Él nos salvó para que le sirvamos diga gloria a Dios alabanzas al Señor vamos en que día día martes Jesús viene a Jerusalén en Jerusalén les narra seis parábolas y les enseña algunas cosas referentes a Juan Juan 14 Juan 15 Juan 16 no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí y el martes regresan a Betania estamos en el día 11 martes 12 miércoles 13 Jesús nos sube a Belén Jesús se queda en Betania en Betania miércoles por la noche hizo la última cena le lavó los pies a los discípulos y en la noche después de haber comido y cenado se fue a Hexemaní a orar se fue a Hexemaní a orar ustedes recuerdan que en esa oración Jesús le dijo a los discípulos quédense aquí ayúdenme a velar Él se fue más allá oró y vino y los discípulos estaban dormidos Jesús los despertó y les dijo pero cómo es posible que no me ayuden a siquiera orar una hora orar y velar para que no entre la invitación volvió Jesús y fue a orar y vino y los halló otra vez dormidos cuando yo estaba más chiquito que ahora yo leía ese texto y yo decía uy no pero estos manes y cómo es posible que uno a las 7 de la noche ya está durmiendo pero cuando le hice realmente la exégesis al texto me di cuenta que es que estamos hablando entre las 2 y 3 de la mañana entonces ahora ya ya no me da tanto mal genio con los discípulos sino que ahora digo ah claro es que estaba muy tarde y con razón que esta gente tenía sueño porque la Biblia dice que a esa hora vino Judas y le chantó un beso a Jesús y lo llevaron preso de ahí que se cumple la profecía o lo que Jesús le había dicho a Pedro antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces a Jesús lo cogieron tipo dos y media tres de la mañana y de una vez lo llevaron para donde Caifás para donde el sumo sacerdote para donde el Sanedrín para donde Poncio Pilato se lo pasaron toda la mañana haciéndole el juicio y buscando cómo acusarle y se lo pasaron toda la mañana en eso ustedes recuerdan que Jesús le había dicho a Pedro antes de que el gallo cante tú ya me habrás negado tres veces y efectivamente hermano el gallo al que se refiere la Biblia ahí no es el gallo que usted tiene en el gallinero no es el marido de las gallinas no el gallo era una campana era una especie de alarma que se tocaba a esa hora porque a esa hora se cambiaba el turno de los sacerdotes en el templo entonces así como cuando va a haber cambio de guardia en la parte militar se tocaba la diana se tocaba una trompeta que se llamaba el gallo que era entonces para que los sacerdotes que estaban descansando se organizaran despertaran y se pudiera hacer el cambio de turno en el templo porque el templo debía estar funcionando las 24 horas del día según la profecía también de Jehová Dios en el libro de Éxodo y de Bíticos entonces a Jesús lo sentencian como a las 9 de la mañana su Biblia dice que Jesús que Poncio Pilato salió al balcón y estaba toda la turba esperando la noticia y entonces escuchen esto porque esto es extraordinario Poncio Pilato le dice a la gente este señor lo hemos estado indagando examinando toda la mañana y no hemos encontrado ningún defecto en él yo no entiendo por qué ustedes lo quieren matar y por allá atrás levantó la mano la profecía y dijo pues por eso porque es que tiene que ser sin defecto y entonces toda la turba comenzó a gritar crucifíquenle 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 señores estamos en el día 14 a las 9 de la mañana el Cordero Pascual debía morir el 14 entre las dos tardes ahí Poncio Pilato lo entregó lo llevaron al al enlosado lo condenaron y lo sacaron entonces por la calle de la Dolorosa para ir hasta el monte de la Calavera su Biblia dice que cuando era como la hora sexta amén la hora sexta la hora novena perdón la sexta es las 12 del día la novena es las 3 de la tarde ya dije que la primera la primera tarde iba de 12 a 3 y la segunda tarde de 3 a 6 cuando era como la hora novena Jesús exclamó y dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y Jesús murió bendito provecía al pie de la letra hermano yo le estoy diciendo esto para que usted sepa una cosa Jesús dijo vendré y os tomaré a mí mismo esa profecía está que se cumple y si él dijo que él vendría por nosotros hermano le garantizo que él viene él viene porque viene por encima del coronavirus él viene a llevar su iglesia si él mismo fue capaz de cumplir semejante profecía cuanto más no nos cumplirá a nosotros él dijo hoy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis ese lugar está listico solo falta que el celofán del cielo se rompa la trompeta de Dios suene y nosotros subamos a manera de procesión a chorro para estar con el Señor por siempre con él y entonces ya no habrá llanto ya no habrá más dolor ya no habrá más lágrimas Apocalipsis 21 dice enjugar a Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos hermano en el cielo no hay hospitales en el cielo no hay prótesis en el cielo no hay EPS en el cielo es el cielo es el cielo de Dios y el cielo es para gozar porque no le da un aplauso al Señor Jesucristo alabanzas al Señor aleluya nuestro Señor es muy bueno nuestro Dios es maravilloso así que escúcheme ya voy terminando vamos a hacer cuentas escúcheme vamos a hacer cuentas el jueves era día 14 de Lisán entre las dos tardes hagamos cuentas de la tarde de la tarde del jueves a la tarde del viernes hay dos días y una noche repito de la tarde del viernes a la tarde del jueves hay dos días y una noche de la tarde del viernes a la tarde a la tarde del sábado hay tres días y dos noches y de la tarde del sábado al amanecer cinco de la mañana del domingo según Juan capítulo 20 el verso 1 Juan dice cuando todavía era muy oscuro María Magdalena y las otras muchachas vinieron al sepulcro y hallaron que ya no estaba digo entonces de la tarde del sábado al amanecer del domingo hay tres días y tres noches otra profecía cumplida al pie de la letra Jesús debía resucitar a las 72 horas tres días y tres noches después de haber muerto las mujeres lo comprobaron fueron temprano ahora porque Juan es meticuloso y tiene en cuenta anotar la hora porque acuérdense que hablamos de un día a luz en los judíos había una norma y era que la fracción de un día la fracción de un día se contaba como un día completo por eso el jueves lo estamos contando como día completo porque aunque solo agarró una fracción se cuenta como un día completo si Jesús hubiese resucitado a las 6 y 5 de la mañana entonces le habían contado el domingo completo porque ya el día a luz había comenzado el día a luz comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde Jesús resucitó antes de que el sol apareciera para que entonces no le contaran un día más sino que se cumpliera la profecía tres días y tres noches señores a eso se le llama escatología del hijo la escatología del cordero pascual deje claro saque la cucarachota religiosa que tienes Jesús no murió el viernes por profecía éxodo capítulo 12 números capítulo 23 Jesús debía morir el mes de nizán el día 14 entre las dos tardes y así se cumplió exactamente como la profecía lo dice el domingo de lucas 19 42 era 10 de nizán 6 de abril del año 33 de cristo pero agréguele eso no se le olvide que el cordero debía separarse el 10 y lo mataban el 14 cuatro días le estaban haciendo examen Jesús se separó el 10 y en esos cuatro días lo examinaron Poncio Pilato dijo lo hemos estado examinando y no hemos entrado en el ningún defecto y la profecía dijo por eso es que hay que matarlo porque no tiene defecto ahora la profecía de redención de Génesis 3 15 está cumplida Dios restauró al hombre con el hombre incluido el hombre Jesucristo he dicho hermanos yo les pido que le den un aplauso a ese Dios que es fiel y verdadero que cumple sus promesas y que eso nos hace estar aquí esperándolo porque si él dijo que viene viene hermano espérelo porque de cierto vendrá y no tardará Dios les bendiga y no tardará